¿Para dónde vamos? ¡Washington! Vamos llegando a Washington, D.C. ¡Way! ¡Washington 2! Ya hicimos el check-in en el hotel y ahora vamos a comer Pero miren qué belleza ¡Gracias! ¡Hacanare en Washington! ¡Hacanare en Washington! ¡Qué piensas! ¡No te amas de la montaña! 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 Llegamos al restaurante, pero somos demasiados Tenemos una mesa... Estamos 13, creo Todos estamos calladitos Necesito comer algo porque soy baja de generación ¡Hacemos por aquí! Hay unas personas que hacen así La nueva generación ¡Hacía se ariana! ¡Hacía se ariana! ¡Hacía se ariana! ¡Nuestro en el cho! ¡Gracias! ¡Hacía se ariana! ¡Hacía se ariana! ¡Hacía se ariana! Tipo turista Estamos en la avenida New York Ahora tenemos que esperar para cruzar la calle Aquí tenemos a nuestra guajirita en Washington ¡No, negrito canto nare con guajira! ¡Hace calor! Sigue haciendo mucho calor ¡Hace guajira! ¡Sí, vamos, vamos! Y ya nos dejaron botadas porque a nosotros nos gusta tomarnos fotos Algo que he notado es que hay muchos policías La gente está en su mundo y se usan mucho bicicletas Y hay muchos edificios que también son antiguos, viejos Dan ganas de grabar todo porque tiene una combinación de un estilo europeo Las piscinas de la Casa Blanca y la gente trabaja, ¿qué hace eso? Casualmente están haciendo un evento de acta de graduación No estoy segura si es de high school o del college Una noche sin tu vida, está loca, no te olvidas Te buscaré en vivo, bandida Yo creo que lo noto ¡Washington! Oficialmente en la Casa Blanca Siento que no es como lo pintan en las películas En las películas se ve más... Diferente Más cerca Y hay mucha gente Mucha ¡La Casa Blanca! La Casa Blanca ¡La Casa Blanca! Estaba caminando y el señor me preguntó de dónde soy Le dije que Venezuela Están colocando el himno de Venezuela por eso Las cosas que me pasan a mí ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Templo de favor! ¡A este santo nombre! ¡La Unión de Venezuela! ¡Llegamos al obelisco Me siento en Estados Unidos Gracias, mami Te amo Baila, baila Todo esto es cada estado de Estados Unidos Ahora llegamos al video que vamos a hacer Donde Alonso va a hacer el sketch de ¡Corre, Alonso, corre! Como en la película de Forrest Vamos a ver si nos sale Alonso, ¿nos vas a hacer el favor de... ¿Por qué no? Alfredo está dispuesto Dicen que Alfredo A ver Puede ser Puede ser Vamos a explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Vamos a hacer una escena de Forrest 2 de la película Ok, aquí vamos Actriz, toma número 1 Toma número 2 Dale No, esa no es Dani, Alice No dije Alice, pero... Dale, Alice, dale Locura Acabo de decir como siempre mis disparates Que le digo a los Alonso El que vino a Guanchito Y no tiene una estatua En él En la Casa Blanca Y con Lincoln no vino Adrián y Nani es una foto ¿Cómo han sido estas aventuras con tu esposa hermosa? Cansado No, 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 no Eso hago todo ya Ya lo me da Todavía le falta, así que... Córralos, socorre, córralos, socorre Viajar, familia, el mundo La vida me llena Me llena Para el recuerdo Aquí estamos Aquí estamos En Lincoln Ahora estamos aquí esperando a que se oscurezca un poco más para ver Washington con las luces ¡Frente! ¡Te amo! Claro, para verlo tiene que ser así ¡Exacto! Nunca en mi vida había visto una alcantarilla que botara un mito Para mí eso solamente pasaba en las películas Volvimos a la Casa Blanca para verla de noche y se ve bellísima Aquí termina el video de hoy Ya llegamos al hotel Vamos Que ya no podemos más Vamos a echarnos un buen baño y a dormir porque mañana será otro día largo Esto es lo que pasa cuando uno se queda en un lugar y no hay más espacio para poner las cosas Ven que yo ayudo yo con las almohadas Está perfecto ¿Y las almohadas dónde estaban? No importa, aquí están ¡Gracias! Yo tengo una opinión, un secreto que tengo que... Compartir Compartir, no sé si me pasa solamente a mí Yo siento que yo soy muy independiente que puedo hacer todo pero están mis primos, alguien, un hombre al lado y es una causa automática o sea, me da pereza o sea, ustedes lo hacen todo ¿No soy la única que les pasa a esto? No, no, para nada Yo vivo con eso Estamos aquí con el desayuno ¿Qué es lo que te hace? El desayuno Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ahora vamos camino al Capitolio Ya estamos en el Capitolio ¿Puedes decirme dónde estamos? ¿Qué dice tu franela? ¡Qué lindo! Amor hace una familia Quiero grabarte una foto ¿Quieres grabarte una foto? Ok, déjame flipar la cámara para que puedas grabarte una foto ¡Qué lindo! ¡En la cámara de pereza! ¡Éndame flipar! ¿Para qué importa! ¡Ségarse con el señor! ¡Vámonos en la cámara de pereza! ¡Nos vemos! ¡Ségarse con la cámara de pereza! ¡Ségarse con la cámara de pereza! ¿Quiénes son animales de ahí? Deja el onzo De este lado De ese lado, no Bueno, por aquí tenemos un animal muy peligroso y del otro lado tenemos la estatua El oso polar Tengo hambre Y quiero un perro caliente Ah, buena salchicha Vinimos a otro museo de Prócticamente aviación Como buenos venezolanos que somos Vinimos a comer venezolanas Claramente Ayer llegamos súper cansados de Washington Literal, no podíamos con más Así que definitivamente este es el último video del vlog de Washington ¿Te gustó Washington? A ti Chao Chao A ver ¿Qué da você qué? Y Ay 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 Cagger Ay O Ay Ay ¡Gracias!